Es fundamental la unidad dentro de España, es fundamental la lealtad entre partidos políticos y el mayor error que podíamos cometer en la lucha contra el terrorismo sería que hubiera diferencias entre nosotros. Yo desde luego garantizo que en lo que de mí dependa no va a haber ninguna diferencia política en materia de lucha contra el terrorismo, ninguna. Yo he dicho a los españoles que estén tranquilos, vuelvo a reiterarlo hoy, nadie está libre de nada, pero puedo decir estar tranquilos y confiar en la policía, en la Guardia Civil y en los servicios de inteligencia de nuestro país. Quiero decir también que cualquier decisión que yo adopte en relación con la lucha contra el terrorismo yihadista antes será consultada con el resto de partidos políticos que quieran colaborar lealmente en la lucha contra el terrorismo. Eso será así y ya se lo he dicho a los principales dirigentes políticos de nuestro país. Y cualquier decisión que haya que tomar será llevada al Parlamento, que es lo que hice desde que soy presidente del Gobierno hace cuatro años. Exactamente lo que hice, es lo que volveré a hacer.